Y estamos listos también, la primera parte de todo este espectáculo sin duda alguna la tienen los hermanos artesanos. Así que voy a pedirles un poquito atrás, porque tenemos cascadas, tenemos muchísima variedad de fuegos pirotécnicos que nuestros hermanos artesanos traen esta noche para todos ustedes. Un regalo del ayuntamiento de Tuxepeg, un regalo de Gustavo Pacheco y de todo su equipo en su última administración. Gustavo ha dado el grito número 200 y nosotros somos parte de esta historia que aquí se refleja y que hoy estamos haciendo precisamente esta historia. Así que vamos allá arriba, porque está lista la banda, yo creo que lo vamos a hacer con el acompañamiento de la banda filarmónica. No podemos estar sin música esta noche, es noche de fiesta, así que vamos con la banda filarmónica y vamos allá arriba con ellos, los hermanos artesanos. Que empiece la fiesta del color, por favor. El aplauso para los hermanos artesanos y la pirotecnia. Aquí está. Ahí está la música. Y como grita Tuxepeg. Allá bajito les están regalando tequila, una bebida muy mexicana. Allá abajo andan, allá abajo andan ya repartiendo tequila con toronca. Hay cuatro sitios en la parte baja de Palacio para que disfrutemos. De verdad la gente que estamos acá arriba es un maravilloso espectáculo poder ver tanta gente como cada año. Y que viva México, sí señor. Empieza todo el trabajo de los artesanos mexicanos. Y con tequila se vive mejor la fiesta. Pilar Montenegro en un momento más en el escenario a mano izquierda de ustedes. Los cadetes de Linares también. La noche es benévola. El clima es perfecto. Y la gente es perfecta la que está aquí también reunida esta noche. Un rico calor. Pero es el calor humano que ustedes están dando. Y en este momento no importaría si lloviera. Ahí está la cascada. La hermosa cascada. La hermosa cascada. Y que se escuche ese grito de Tuxapec. Venga el aplauso y el grito para los hermanos artesanos allá arriba. Trabajando en este momento. Que se oiga fuerte el aplauso para los creadores de estos juegos pirotécnicos. Se ha oscurecido el zócalo para disfrutar precisamente. Mucho mejor de todo este trabajo de la pirotecnia. Ustedes pueden apreciar mucho más lo que sucede allá arriba. Y nosotros aquí arriba podemos disfrutar de toda esta imagen maravillosa de gente de Tuxapec. Tuxapec, de la región del Papaloapan que han llegado y de muchos otros estados de la República seguramente a pasar sus fiestas mexicanas aquí en Tuxapec. Donde hoy somos privilegiados. Donde hoy se puede, se pudo dar el grito de independencia aquí en Tuxapec. 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 ¡Gracias! 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 Hay muchos barriles de tequila Así que con completo orden, por favor, vamos a acercarnos Y a seguir disfrutando de la música de la banda de guerra De la banda filarmónica, perdón Que ya está lista para seguir acompañándonos Mientras nos anuncian que está listo el elenco artístico platístico, porque nadie se va esta noche del Zócalo de la ciudad, la gente se queda a disfrutar hasta la madrugada, además recordarles que mañana hay un desfile, cuyo acto cípico inicia a las 8 de la mañana y recorre las principales avenidas y calles de Tuxepet. El tequila se encuentra, les voy a ubicar un poquito mejor, donde están las carpas de corona, ahí están ofreciéndoles tequila, donde vean ustedes una carpa de corona, ahí están ofreciéndoles tequila, completamente regalado esta noche. La gente empieza a desplazarse, a recorrer, un maravilloso público que vemos aquí arriba, ocho, diez mil personas es lo que caracteriza cada noche del 15 de septiembre. Aquí está la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!